Los créditos hipotecarios para el Cuerpo de Bomberos y Policía del municipio de Chihuahua aplican para la adquisición, terminación de obra, remodelación y mejoras de vivienda. El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, presidió la ceremonia de firma de convenio con Banco Santander para el otorgamiento por primera vez de créditos para la adquisición de vivienda, policías y bomberos de la capital, con tasas y condiciones preferenciales. El alcalde detalló que los créditos les darán una cobertura para la adquisición de vivienda, sustitución hipotecaria, terminación de obra, remodelación y mejoras a la vivienda, así como un seguro de daños y seguros de vida, además de créditos automotrices para la adquisición de autos nuevos y seminuevos, con tasa preferencial y condiciones preferenciales. El compromiso que hoy palomeamos lleva la alegría y el orgullo al siguiente nivel, porque tiene como fondo la dignificación de una labor invaluable, intangible, que tiene como peso y fondo la vida de cada una y uno de ustedes, policías y bomberos. Durante años, nuestros héroes sin capa han buscado el acceso a créditos, sin éxito, por el nivel de riesgo que corren día a día al interponer en peligro en su vida, al atender su trabajo. Hoy, con la firma de este convenio, las más de 300.000 familias que habitamos el municipio les decimos gracias, expresó Marco Bonilla. Dijo que antes de que termine el año, anunciará otra iniciativa, previo a garantizar la estabilidad financiera, administrativa y legal del Instituto Municipal de Pensiones, a la que se refirió como la mejor institución médica del estado de Chihuahua. En su intervención, el director regional de Banco Santander, Humberto Antonio Pereira González, explicó que los créditos hipotecarios con condiciones preferentes incluyen hipotecas, sustitución de hipotecas, obras y remodelaciones, que se suman a un seguro de vida de hasta 100.000 pesos por cualquier causa de muerte con el que ya cuentan los elementos de seguridad pública municipal.